Hola a todos, otra vez aquí, Golfo1965 comentando buenos traidores, esta vez aquí estamos pues en Battlefield 3 con la M16A3 con la clase de, digamos de médico, creo que sería más alto, no tengo mucha idea de Battlefield 3 La partida está bastante bien, me hago una rachita bastante larga, en mi opinión, es racha de 7 o 8 y no está mal, ya sé que en Battlefield a mí me cuesta sacarme rachas Y soy de los tiempos de que hacen dos bajas y mueren en Battlefield 3 y coño, cuando me saco una racha pues me gusta, encima esta arma me gusta bastante con la M16A3 la verdad, no pensaba que iba a ser tan buena Y con la mira holográfica que para mí es la mejor mira del juego, es la polla, no sé cómo hay mala faga que voy ahí sin mira a lo pro porque él me da mil vueltas en Battlefield 3 Porque él es el puñetero amo y no hay nada más que hablar, ¿no? Yo voy con mira y lo siento a madafaga si estás viendo este vídeo, ya sé que no lo estarás viendo porque aparte de que no sabes ni de mi existencia pues no creo que te interese ver un vídeo mío Bueno, seguimos, que me voy aquí de... no sé ni de lo que estaba hablando antes Lo que os comentaba, ¿no? Pues estoy aquí jugando en Battlefield 3, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Ah sí, el programa con lo que estoy haciendo el vídeo es un programa que lo tenía con la antigua capturadora, con la SB1-7V50 Entonces pues a lo mejor veis algún tipo de... que el vídeo tiene mejor calidad Yo creo que tiene mejor calidad que con el Sony Vegas, no sé por qué, la verdad Es que claro, el Sony Vegas para renderizados, o sea, está muy bien, pero está muy bien cuando tienes un PC súper bestia Cuando tienes un PC de gama media-baja o media, al no poder darle una plantilla muy bestia, o sea, la plantilla a lo mejor es la misma Pero dentro de la plantilla le puedes elegir tu calidad baja, media o alta Es del 0 al 30 creo que es, para poder poner tu calidad, ¿no? Yo lo tengo al 15, si lo pusiese al 30 me renderizaría, me renderizaría de puñetera madre, pero me tardaría un huevo Tampoco quiero estresar a mi ordenador, el pobre, que ya me ayuda bastante y no me puedo quejar de él, la verdad, ¿eh? No me puedo quejar de mi ordenador porque la verdad me gusta... no sé, no me ha dado ningún problema Es un HP Workstation y ya está, bueno, lo que os decía Esto del programa, ¿qué más, qué más, qué más? Ahora en este vídeo, he acabado de nada, os voy a decir que voy a hacer al final con Call of Duty Ghosts y Battlefield 4 Porque ya creo que ya con mi amigo David Onfire ya lo resuelto todo el tema y no sé Yo creo que ese tenía que ser el definitivo, os va a afectar en alguna manera, sí Pero también os ayudará en otra A ver, estamos en España con la crisis que está cayendo Y con todo lo que nos están robando Bueno, pues como que no me sale de los cojones, ¿vale? Pues comprarme Call of Duty Ghosts y Battlefield 4 para esta generación Y después, al cabo de un mes o menos Porque hay bastantes rumores de que PlayStation 4 y Xbox One saldrán en noviembre Yo no sé finalmente que me cogeré, lo más seguro es que me vaya a coger PlayStation 4 Por 100€ menos, 100€ menos Aunque ya en Xbox One han dicho que ya lo de la segunda mano ya lo dejarán libre Como ha estado hasta ahora, igual que PlayStation 4 Y lo de la conexión de 24 horas también ya lo han quitado Por si no lo sabéis, pues ahora os lo digo y ya está Son motivos para alegrarse porque así hay más competencia Y claro, 100€ menos son 100€ menos Lo más seguro es que me vaya a pillar PlayStation 4 Pues porque mucha gente de mis amigos se van a quedar en PlayStation 4 Y me da igual lo que hagan los otros youtubers La verdad, no sé No creo que vosotros tampoco os guiéis por lo que hagan los youtubers grandes Porque que lo hagan ellos, pues muy bien Y si no lo haces, pues también está muy bien Tú vas a coger lo que tú creas que es mejor Y ya está Si ellos no se lo cogen por algún motivo o por lo que sea Cada uno tiene sus motivos Pero tú no has de seguir cogiendo lo que ellos cogen Porque ellos cojan eso no quiere decir que eso es lo mejor Porque primero ellos digamos que no entienden, creo yo, de hardware Bueno, ellos mismos lo dicen, que no entienden mucho de hardware Y entonces, pues, entonces de coger lo que creas que es mejor Y lo que te ayudará mejor a hacer lo que tengas que hacer Jugar, hacer vídeos, etcétera, etcétera, etcétera En mi caso creo que me voy a coger PlayStation 4 Voy a seguir con la saga de Sony, podríamos llamarlo así Y bueno, pues lo que os estaba contando, ¿no? Lo que me haré, entonces cuando salga PlayStation 4 Intentaré ir a reunir toda la pasta, toda la pasta suficiente Pues para comprármela Y también, como por ahí está mi cumpleaños, pim pam Pues también me cogeré Call of Duty Ghost A ver si van a hacer alguna promoción Call of Duty Ghost con la PlayStation 4 O Battlefield 4 y Call of Duty Ghost con PlayStation 4 Algo así, a ver si hacen algo Aunque ya sé que no costará 400 la PlayStation 4 con estos dos juegos Pero a lo mejor yo que sé, 450 a lo mejor sí Y coño, que me ahorro 50, 50 pavos O 40, no sé, algo así O 60, yo que sé, ahora mismo los cascos No, 70, me ahorraría 70 euros Entonces pues La verdad está bastante bien, ¿no? Y como ya habéis visto Antes me he hecho una rachita bastante guapa Con la Mi CS-3 Y ahora aquí me hago algo más o menos Con la G36C Y la verdad, está bastante Las dos armas estas me gustan bastante Una es una tocha, podríamos decir Esta está en la clase de las touches La G36C Y la otra está en la clase de médico Que la de médico yo creo que Es la mejor porque te puedes reanimar a ti mismo O sea, es algo así Bastante raro Porque en verdad solo te pondría a reanimar a los compañeros Pero, a ver Si entramos en la lógica de la guerra Tú también te puedes reanimar a ti mismo, ¿no? Entonces pues está bien La verdad es que me gusta bastante Y tenía ganas de traeros Un gameplay normal En Battlefield 4 Ya que ahora con competitivo Y todo esto No nos traigo mucho También no sé deciros Que ahora hemos bajado de rank O sea, que hemos subido Bueno, no sé Estamos en el 160 Perdimos Hemos perdido tres partidos seguidos Dos contra top 30 y 40 Por poco De otros contra top 120 Perdimos en el TLB Una pena Y también comunicaros De que Kaiser Uno de los integrantes del equipo Se ha ido Espero que vuelva Y desde aquí le envío un mensaje De cabrón Vuelve Que te necesitamos Joder Yo al menos Te necesito Kaiser Si estás viendo esto Ya puedes entrar Volver a pedir Para poder entrar Y ya sé que te enfadaste Por lo que pasó Yo como no estaba Yo como estoy en mi apartamento Pues me lo comunicaron Que Kaiser se había ido Y ya está Bueno, me lo comunicó a él Y ya está Bueno, pues aquí se va a acabar el vídeo El 718 También mandarle un mensaje A DDD30 Que es una persona muy maja Y he estado hablando con él Por Whatsapp Y le he estado recomendando Algunas cosas sobre capturadora Ya que yo sé mucho de eso Y ya está Bueno, pues espero que os haya gustado Suscribiros a los favoritos Y adiós